Ya se han presentado públicamente las actas de las primeras y segundas jornadas sobre el patrimonio de Marchena, organizadas por la Asociación Acupamar y recogidas en un volumen impreso por la Deputación de Sevilla. El acto de presentación de las mismas tuvo lugar la tarde de este miércoles en la Sala Carrera, acudiendo al mismo la Delegada Municipal de Asociacionismo y Patrimonio, Ana del Pino. Estaba encantadísima de estar aquí y con el motivo del primer libro de acta de las dos primeras jornadas, de la primera y la segunda. Yo ya le he echado un vistazo por encima ya que Pepe tuvo el detalle de acercármelo y la verdad que me parece muy interesante. No lo he podido leer entero como es normal, pero me parece muy bien y es normal que se recojan esas cosas, porque si no son unas jornadas que se hicieron con muchísimo trabajo, que estuvieron muy bien, dieron mucho de sí y sin embargo se quedan diluidas en el tiempo. Entonces está bien que se recojan en esas actas, yo lo veo interesantísimo. El presidente de Acupamar, Díaz Luque, recalcaba la importancia de publicar estas actas para que quede recogido para siempre todos los estudios presentados en las mismas y que se centraban por un lado en los edificios civiles con protección integral y por otro en la muralla, sus puertas y torreones. Desde el comienzo de la jornada nuestra, en el año 2015, había unos cuantos padres, que algunos de ellos, vamos, algunos miembros de la asociación, que nos insistían que no quedase todo en esa charla, en esa exposición, sino que se recogiese porque lo que queda después es lo que está escrito. Y me insistía bastante, aquí José Manuel, José Manuel López Baco es al que me estoy refiriendo, me insistía bastante en que se hiciese esto, que esto se llegase a tener en las manos el contenido. Y efectivamente, nos pusimos en contacto con los autores de las ponencias y hemos recopilado, no solamente como ha salido aquí en el reportaje que se ha hecho de imágenes, las dos exposiciones, una sobre los edificios civiles que tienen protección integral en el barrio de San Juan, el plan especial del barrio de San Juan, aunque algunos de ellos comprobamos ese año, 2015, que no existía, ya los edificios, a pesar de que tenían protección integral, y el segundo sobre las murallas, aprovechando que era algo que se estaba haciendo y que se estaba investigando cosas. Son varias las investigaciones recogidas en este volumen de actas llevadas a cabo en algunos casos por marcheneros, como José Manuel Durán, Manuel Ramón Ternero o Taña Bellido. La introducción a dichas actas está firmada por la alcaldesa Romero Aguilar, tras petición de la asociación que no pudo acudir a la presentación por razones de salud. Entramos en contacto con los autores, son muy poquitos autores, está José Manuel Durán, que no ha podido venir, antiguo miembro de la Junta Directiva de Acupamar, pero pronto se fue a Sevilla a buscarse la vida, como es lógico, se ha quedado allí en Sevilla trabajando, se le ha invitado, ha excusado su asistencia, y de él hay dos artículos bastante interesantes. Uno sobre la gestión cultural y conciliación en Marchena, conocimiento y percepción y uso del patrimonio cultural, y después la segunda hizo una ponencia sobre digitalizar y comunicar nuevas formas de representar el patrimonio de Marchena. Después tenemos otro, nuestro compañero y miembro de la Junta Directiva actual, que es Manuel Ramón Ternero, Villalobos, en las dos jornadas primeras hizo también sendas ponencias, que después lo ha reflejado en un libro más amplio, que es conocido porque lo tienen muchos de ustedes. Bueno, pues aquí hay un resumen también de ese gran libro que se ha editado. Entonces, aquí tenemos sobre el patrimonio natural de Marchena, que como sabéis, él es miembro fundador prácticamente del Taller Verde, colaborador y ha sido el que lo ha dirigido y está muy concienciado. Entonces, le hicimos el compromiso en aquel primer año de que hablase del patrimonio natural de Marchena y la contribución del Taller Verde a su conservación y recuperación, que siguen haciéndolo de manera magnífica. Y después también, en el segundo, también nos habló sobre los caminos históricos de Marchena, sobre este, sobre fundamentalmente el que amplió esta ponencia en un libro. Después también tenemos, cuando se hizo lo del lavadero, que todo el mundo ha hablado del lavadero, el lavadero cuando se está metiendo las tuberías, pues se le hizo también el compromiso a los tres arqueólogos, a Pablo Garrido, a Jacobo Vázquez y a Jesús Rodríguez. Y también tenemos el artículo del lavadero para que lo disfruten y vean lo que se hizo y las cosas que allí hay que alguna vez esperemos que estén en nuestro museo. Y también hizo un trabajo excelente, Tania Bellido, la hija de Pepe Bellido, sobre la evolución constructiva de los recintos amurallados de Marchena, recorrido arqueológico del Mirador Almohade. Se complementa eso con la introducción que ha realizado la señora alcaldesa, a petición nuestra, y por un resumen de varias páginas, tochito, sobre el nacimiento de Acupamar y los objetivos que Acupamar pretende. Que lo plasmó en un documento que, vamos a repetirlo, mandarlo a los socios para que lo tengan. El documento se llamaba Marchena, propuesta para el futuro. En parte está recogido aquí, pero es conveniente que lo tengan, inclusive guardado, porque eso diríamos que es nuestra hoja de ruta. Desde Acupamar se agradeció la implicación de todas las personas que han hecho posible dicha publicación, y se anunció el deseo de continuar con otros nuevos volúmenes de las demás ediciones de jornadas ya celebradas. Hemos hecho con la colaboración de la impresión que ya estamos diciendo de diputación, la maquetación que ha hecho, que me acompaña aquí a mi izquierda, José Enrique, la colaboración de los otros miembros de la Junta, sobre todo Calderón, Juan Antonio, Elo, etcétera, que nos han ayudado a recopilar todo lo que es los paneles de la exposición, y esperemos que este sea el comienzo de otros volúmenes, que ya, como diremos en la Asamblea, pues estamos trabajando en ellos para que tengamos también el contenido de las terceras, de las cuartas, de las quintas, de las sextas y de las que se puedan realizar en el futuro.